El periodismo español se ha teñido de luto este miércoles por la muerte del periodista Juan Pablo Colmenarejo a los 54 de edad después de que este martes hubiera sufrido un infarto cerebral que le ha causado la muerte apenas 24 horas después de haber ingresado en la UCI de un hospital de Madrid. Nacido en la capital de España el 17 de septiembre de 1967, Juan Pablo Colmenarejo había desarrollado buena parte de su carrera profesional en la cadena COPE, donde presentó la linterna y fue director de los servicios informativos, aunque desde hace cuatro años presentaba el espacio Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo había presentado la mañana de este martes su programa en la emisora radiofónica autonómica madrileña y por la tarde había sido ingresado en la UCI de un hospital madrileño en estado crítico, donde ha permanecido desde entonces hasta que este miércoles por la tarde su corazón ha dejado de latir y su voz se ha apagado para siempre. Abonado número 1533 del Atlético de Madrid tal y como presumía en su cuenta de Twitter, Juan Pablo Colmenarejo se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en el año 1990 y ha pasado por numerosos medios de comunicación como Radio Nacional de España, Televisión Española, Onda Cero y Popular Televisión, además de por los citados anteriormente Cadena COPE y Onda Madrid. En la actualidad, el locutor radiofónico también escribía una columna semanal en el diario ABC. Condolencias por parte del Ayuntamiento de Madrid y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recordado la figura del locutor madrileño en sus redes sociales. En nombre del pueblo de Madrid, lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Pablo Colmenarejo. Su voz se apaga, pero su legado quedará siempre en nuestro recuerdo. Descanse en paz, ha escrito el regidor en su cuenta de Twitter. Gracias. 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 Gracias.